Este hombre bien tranquilo va a chequear la puerta sin imaginarse lo que iba a pasar. A veces lo único que queda decir es que la intención es lo que vale. ¿Alguien por favor me podría explicar qué es lo que pasa aquí? ¿Qué no entiendes? Las cosas pequeñas a menudo esconden un mundo de sabores intensos y exquisitos. Al igual que unos pocos videos pueden transformar un caldo en un festín. Son los detalles diminutos los que despiertan los sentidos y nos recuerdan que la verdadera riqueza está en los pequeños placeres de la vida. La cocina es un lienzo donde la hermosura y la precisión se fusionan en una danza culinaria. Cada corte preciso, cada mezcla cuidadosa, crean platos que son verdaderas obras de arte para el paladar y que abren el apetite. Este video es un buen ejemplo cuando piensas que una cosa es algo pero al final te das cuenta de que es otra cosa. Me acaba de pasar. Viendo el agua dentro de ese envase me confundí. Alguien por favor, que me explique. ¿Qué es eso? La suerte es ese instante fugaz donde el destino y la habilidad convergen. Como ese conductor que, al frenar y deslizar, se cuela entre dos autobuses. ¿Casualidad o maestría? Quizás la suerte es el arte de convertir lo impredecible en un compás que nosotros dirigimos. La vida es como una máquina de hacer hielo en una fiesta. Esperas una avalancha de sorpresas y diversión, pero a veces te toca una única e inesperada cosa que te deja congelado de asombro. Desafiando la muerte, esta mujer se aventura sobre unas tablas suspendidas por cuerdas desde una gran altura. Una arriesgada muestra de valentía. En un acto que desafía los límites del peligro. ¿Y tú, lo harías? Increíble. Con coraje sobrehumano, esta madre salva a su hijo del embate de un carnero negro. En un acto de amor y valentía. Se interpone entre el peligro y su pequeño. Desviando al carnero y salvando a su hijo en el último segundo. Un verdadero ejemplo de amor maternal. Hubo un tipo que hizo música con martillazos en un granero. El granero perdió. Es un trabajo que amerita precisión y ser valiente. ¿Te atreverías? ¿Te atreverías? Gracias.